Estamos en la alfombra roja de este gran homenaje aquí en el Palacio de Bellas Artes a Doña Silvia Pinal. Y bueno, una gran cantidad de artistas han desfilado por esta alfombra. Miren nada más, ahí está Itati Cantorá, la están entrevistando. Todo ha estado de maravilla en esta alfombra. Es un homenaje muy, muy merecido y estoy encantada de estar aquí con ella. Sí, ya estuve con ella en la mañana, tan nerviosa, muy emocionada. Bueno, no, la energía, el talento, el trabajo, la felicidad, la manera de tomar la vida. Silvia Pinal. Es un homenaje muy, muy merecido y estoy encantada de estar aquí con ella, acompañándola. Si algo tiene Silvia, siempre con ustedes los periodistas ha sido más que buena. Muy feliz, muy feliz por venir a abrazar a Silvia Pinal. Y me siento muy contenta de estar presente en su homenaje en vida. Yo creo que mi tía abuela está aquí presente en energía, aplaudiéndole también. Es que yo no puedo creer que sea tan hermoso, tengamos el privilegio tan grande de poder tener con nosotros a una diva, una mujer, una mujer, un mujeronón impresionante entre nosotros y que puedas verla, tocarla, abrazarla y que sea una mujer tan sencilla, tan amorosa, tan cariña. Eso nos da mucho gusto al mundo de los actores y de los artistas en general. Si son figuras, se les debe hacer un homenaje en vida. Sufrimos y gozamos muchísimo, demasiado. Fue la época de mi divorcio, que fue tremendo para mí y ella me decía unas cosas que te morías de la risa, acerca de los hombres. Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte madre, como Bianca, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre, como lo que te reconozco. Gracias por darnos la vida, por darnos una familia bella, llena de disciplina y de ejemplo. Gracias por darnos talento, darnos tu sangre, darnos tu casta y darnos esa sonrisa siempre, todos los días, tan bella. Felicidades, madre. Eres grande. Eres muy grande. Bueno, pues toda su trayectoria, ¿no? Su gran carrera, porque yo que tengo ya una carrera tan larga, sé lo difícil que es ir anotando los goles en el camino, es muy complicado, pero llegar al punto de la señora, que es una diosa, que es una diva de verdad, pues imagínate, no me puedo imaginar todo lo que ha tenido la señora, que hacer, que pensar, que realizar, pero creo que la vida fue muy bondadosa con ella. Y que, para una amiga. Ay, estoy muy emocionada, muy contenta. Silvia y Silvichita, como yo le digo, me da tanto gusto este homenaje, porque se lo merece, una gran mujer, un gran talento. Bueno, muchachos, yo me siento tan impresionada en este momento. Me siento llena de cosas. No sé, que la gente me quiere, que la gente me quiere, que la gente me quiere, que la gente me ama, 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 pero vamos a hacer una cosa muy importante, yo se los prometo, el día de mañana, que ha quedado, nos falta que el día, como un mes más. Bueno, no sabemos, pero eso se lo leemos por medio del periódico, de las revistas, o de la radio, pero lo que sí les puedo decir, ya me aseguraron. ¿Qué? Aquí está nuestro querido amigo Gabo. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a Javier Seriani, de Chismo No Like. Oye, ¿cómo te fue en el Survivor? Muy bien, muy bien, lo saqué, por cierto. Oye, pláticale a la gente cómo ha estado la alfombra. Muy bien, muy... Ya hay un chorro de notas, todas llegaron. La más tarde ha sido Itati Cantoral, que por cierto, por allá anda. Pero, bastante bien. ¿Para ti quién dio la nota? Yo creo que fue de Dulce, ¿no? Que llegó con el galán. Para mí, Yadira Carrillo. Ah, no, Yadira, sí, cierto. Yadira Carrillo. Yadira Calderón. Dos mujeres de Juan Collado coincidieron en la alfombra. Sí, cierto, aquí estaban... Hermanas de Leche. Y dicen que está... Dicen que... Te voy a dar un sape por andar. Y dice que se llevan muy bien, aunque una dice que no. La otra dice que no. Yadira dice... Yadira Carrillo dice que se llevan muy bien, aunque... Hermanas de Saliva, más bien. Yo no sé, yo no voy a decir nada. No, de Saliva, sí. Sí. Besaron al mismo hombre, ¿no, Marquito? Besaron al mismo hombre. Ahí está Marco... Marco... ¿Cómo estás, mi queridísimo Enrique? Dile cuál es tu canal, Marco, porque... Ay, amigo querido, pues no tan bien. Marcuando no es Silva Oficial. Marcuando no es Silva Oficial. Ya tengo canal, mi Gabo. Gabo, te falta tu canal. Ya te falta tu canal. Porque cuando lo abrió, le fue súper bien. Tuviste un trancazo como de 50 mil. No se iba a demandar Televisa. Bueno, esto es lo que está pasando. Muchas gracias, Marco. La alfombra está muy nutrida, así que vayas para allá, para acá. Sí, sí. Vestidazo. Oye, y muéstrales el vestidazo exactamente de Itatí Cantoral. Ahora vamos a ver. Se ve como niña de 15. Gracias. Pues esto es todo lo que ha pasado aquí en esta gran alfombra de doña Silvia Pinal. Y ahí están todo lo que dijeron todas las famosas y famosos que llegaron a esta gran alfombra.